Es verdad que el Grinch está de vuelta, pues ese famoso personaje que roba la Navidad dio de qué hablar este fin de semana. Cabe aclarar que no se trata de la figura animada protagonizada por Eugenio Derbez, sino de un hombre proveniente de Pachuca. Tal parece que el hombre creció bajo la imagen de la figura creada por Dr. Seuss, pues parece que adoptó la personalidad del hombrecillo verde que desprecia la Navidad. Todo comenzó la mañana de este sábado 8 de diciembre cuando un hombre de apariencia semejante a la del mítico ladrón se acercó al árbol navideño instalado en la explanada del reloj monumental de Pachuca. El árbol de Navidad fue instalado en la zona el pasado 5 de diciembre como ornamental para festejar la época navideña, desafortunadamente solo duró menos de tres días intacto en la zona. Personas que se encontraban al momento de los hechos contaron que el hombre llevaba algunos minutos dando vueltas por el lugar y que durante su rondín, miraba con atención el gran árbol. Ante un momento de descuido, el hombre se acercó al árbol y sigilosamente prendió fuego. Por fortuna la instalación no alcanzó a quemarse completamente, acto que sirvió a los bomberos quienes llegaron enseguida para socavar las llamas que consumieron un costado del adorno. El Grinch logró darse a la fuga, sin embargo elementos de la zona lograron dar con el hombre enseguida y lo aprehendieron. Después del triste suceso elementos de la policía estatal aprehendieron al sujeto y lo trasladaron al Ministerio Público donde se levantó la carpeta de investigación. Por el momento se desconoce la sanción a la que será acreedor el Grinchas de Pachuca. Con información de Info 7 y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.